...de Maricel Diana, Torre de Arena, y lo va a interpretar Antonio Merchan. Como lamento de la alma mía, soy mi suspiro, marcha mi Dios. Vi el testigo de la agonía, que va quemando mi corazón. Hoy en la noche de mi desventura, una estrellita que me encanta, esta senda de desnabagura, que brinda y oscura. No sé dónde va esta senda de desnabagura, que brinda y oscura. No sé dónde va, Torre de Arena, que mi cariño supo hablar. Torre de Arena, donde vivía y se enterra. Noche sin surra, río sin agua, torcino. Todo es mentira, todo es mi maldad, todo es delirio de mi amor. Como una flor que besó el viento. Se va muriendo, se va muriendo mi corazón. Y poco a poco mi sufrimiento, se va llevando todo mi amor. Como una fuente caída y su vida, como el barquito que pierde el timón. Como flor de rosal, me prendía la escadaduría. Mi pobre ilusión, como flor de rosal, me prendía la escadaduría. Torre de Arena, que mi cariño supo hablar. Torre de Arena, donde vivía y se enterra. Noche sin surra, río sin agua, torcino. Torre de Arena, que mi cariño supo hablar. Todo es mentira, todo es quemada, todo es alirio. Torre de Arena, que mi cariño supo hablar. Torre de Arena, que mi cariño supo hablar. Muchas gracias.